Bueno, mi nombre es Alex Morales y mi compañero es Edwin Maiva, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Sistemas y Computación. Hemos hecho un trabajo de administración de redes, que sería un tutorial básico sobre SNIFER, hemos utilizado el SNIFER Microsoft Network Monitor. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar sobre la descarga y la previa instalación de un SNIFER Network Monitor 3.4, en esta página tenemos lo que son algunas opciones para la previa descarga, tenemos la de 64 bits y la de 86, yo me voy a hacer una descarga de 86 porque mi computador es de 32 bits, bueno, no lo voy a hacer porque ya tengo, vamos a pasar la previa instalación. Vamos a ir a lo que, a donde se está descargado nuestros archivos, le ejecutamos como administrador, le damos aceptar, nos dice bienvenida a la parte de instalación, le damos next, aceptamos la licencia, bueno, aquí tenemos alguna licencia que son acuerdos de la empresa, bueno, no les voy a leer, pero si ustedes tienen tiempo lo pueden hacer, le damos aceptar y next, le damos el typical, le damos a la licencia, bueno, no se nos demora mucho, no es tan tedioso ni tan demoroso, se nos demora un chance, bueno, una vez terminada, se nos va a la ubicación donde hemos instalado, bueno, yo ya les ejecuté, nos sale un ponemos menos, es esto, bueno, les voy a hacer un poco más grande, una vez instalado, no sale así, eso sería todo lo que es instalación. Esta herramienta nos sirve para capturar el tráfico de la red en nuestro área, como haremos una nueva captura, vamos a captura, opciones de captura, vemos que quede en área local, opciones y que nos quede en show, y ponemos start, en esta parte nos muestra todo el tráfico que está realizando en nuestro navegador, y en nuestra red, bueno, abriremos un navegador de google, y vemos aquí el tráfico que está realizando en nuestro navegador, aquí vemos el, como vemos fuente, destino, nombre, protocolo y su descripción, vamos a crear un alias, pondremos la dirección que aparece en pantalla, escribiremos la dirección que aparece en pantalla, 168, servo 6, y le ponemos como nombre, ip, cromer, ponemos ok, y como vemos aquí ya nos cambia, el nombre de la ip, por el alias que nosotros creamos, la siguiente actividad será, crear, la regla de, no, un filtro, en nuestra red, bueno, vamos a escribir UDP, para filtrar, le ponemos aplicar, bueno, aquí como vemos que ya nos lista solo las de UDP, bueno, vamos a aplicar esta cuestión, las reglas de colores, ponemos a editar, y en esta parte vamos a poner la regla de la cual vamos a crear, que sería UDP, bueno, como sueldo ponemos el color azul, le marcamos y le ponemos aceptar, y como vemos, ya nos marca todos los protocolos UDP, bueno, estas han sido nuestras actividades básicas, gracias por su atención.